¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Yo soy Gabriel y aquí estamos en un nuevo FUTRAF arcoiris La verdad que en el canal no es que suela subir FUTRAF, lo sabréis todos Y bueno, ya que se está acabando el FIFA 16 y yo no es que haya subido mucho FUTRAF en este FIFA 16 He decidido subir, ¿por qué no? uno de mis últimos FUTRAFs, sino el último, porque lo más seguro es que sea el último Y en busca del FUTRAF arcoiris Mucha gente ya ha hecho esto, sí, ya lo sé, pero bueno, yo como nunca lo he hecho digo No me voy a quedar con las ganas, le voy a hacerlo Consiste en coger el máximo número de cartas que hay en el FIFA Ultimate Team Y bueno, estaréis viendo por abajo todas las cartas, porque si os las tengo que decir, no acabo Y así que bueno, vamos a coger esta formación, la 4-3-1-2 Y vamos a por el FUTRAF, vamos los arcoiris, tranquilo Vale, tenemos aquí un Toti, voy a coger al Toti, porque la verdad que Ramos Toti no es que suela salir Nos vamos poniendo una gafa, no os lo he dicho, pero cada vez que cojo una carta que no tengo Me pondré una gafa, ok, unas gafas Vámonos a por el siguiente central, venga va, la chicha, vamos a por la chicha Bien, bien, ya tenemos un IF de plata, además IF de plata De lujo, de lujo, vamos a coger a quien cojo Cogemos a Morgan, lateral izquierdo, pim pam pum pim Ahí está, bueno, ahí tenemos Filipe Luísif Filipe Luísif, sí, sí, sí Tachamos el Toti, lo tachamos Un porterito rico, un récord breaker de estos Ah, pues, mira, no hay el internacional Nos vamos al medio centro Y aquí quiero un héroe Un héroe Y ni esta Toti Voy a coger en esta Toti, aunque tenga por delante Bueno, es que las otras cartas ya las tengo menos estas Pero es que tengo que coger en esta Toti, vamos a ver Que nos puede salir aquí el super malo a quien futra Vamos ahora, otro medio centro El total, tenemos por aquí oro no brillante Que nos viene bien Pero es que tenemos a Viñat Que nos da aquí me caquiflipas Así que cogemos a Viñat, venga va Siguiente, MC Ya está, oro no brillante Tenemos a Cromel Y me estoy olvidando de ponerme las gafas Vale, pues ahora continuamos con el futra No veo nada, o sea Que mal veo Que mal ahora he dicho esto de las gafas, tío Vale, 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 vale Tenemos a Griezmann Tenemos a Griezmann Lo acogemos porque ahora aquí de delante de los centros Nos va a salir Suárez 98 Me habéis oído, ¿no? Suárez 90 y... Bueno, Kavan y Futi Tenemos a Kavan y Futi Pero es que también tenemos a ese Dybala 91 Que es increíble Me voy a quedar con Dybala Me voy a quedar con Dybala, venga va Tenemos a Nani del Valencia A Neymar 92 Y Cristiano 94 Me quedo con Neymar Venga, nos vamos Al final del banquillo Vale, tenemos héroe El héroe que no lo tenía Ya lo hemos conseguido Tenemos el... Uy, el record breaker Hala, que cojo aquí Futi Manos de match O record breaker Yo creo que el record breaker Que es lo más complicado que hay de que salga Junto con el Futi Así que venga, va Cogemos el record breaker Que no suelen salir Y ahora tenemos por aquí Y aquí tenemos a Serna International Manos de match Lo vamos a pillar Continuamos Porque hay que ponerse unas gafas Y madre mía Nos sale ahora Gareth Bale Ya no sé ni dónde ponerme las gafas Continuamos con el Futra Tenemos a Cross Me pica la nariz Vamos a coger a Arturito Vidal Por los chilenos Un saludo a todos los chilenos, chavales Nada Y bueno, chavales Finalmente así conseguimos Que se quede el Futra Con un 90-90 No he conseguido que hubiera más media Ni más química Lo siento Yo es que ya os digo Que no sirvo para hacer Futra Y no sé, ahora mismo Yo creo que tengo una pinta Muy lamentable Me voy a quitar las gafas Me voy a quedar solo con unas Con las que más os gustan a vosotros Las gafas de molar Sobre todo a ti, a Nekas Y nada más, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Pero antes de acabar Quiero saludar A los suscriptores Que me lo veis en los vídeos Porque es que Se me había olvidado O sea, hace como dos semanas Que ya no saludo Y quiero deciros Que yo leo todos los comentarios Y os contesto No toda la gente puede decir Que le ha saludado Gandía10 Y con las gafas Super guays O sea Valorarlo Bueno, pues en el vídeo de hoy Quiero mandar un saludo A Hoyos Genet Un saludo a Juan Carlos Remedios Un saludo a Eric Molina Un saludo a Andrés Camilo Oviedo Quiroz Un saludo a Rafael Nazar Y un saludo a Alberto Curuma Naranja Un saludito a todas estas personas Que siempre están activas en el canal Y nada más chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejar vuestro super like Manita arriba Suscribiros si no lo estáis Comentarme lo que queráis Y bueno Compartidlo con vuestros amigos Para seguir Creciendo con el canal Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!